En el mercado, con presencia en Costa Rica y Colombia, la mayoría de nuestros clientes se encuentran en Estados Unidos. Y hoy les presentamos a Darío Espina, uno de nuestros desarrolladores software, con bastante talento. Entonces, antes de que él inicie, si tienen dudas, si tienen sugerencias, las pueden ir anotando en el chat para que Darío, de acuerdo a cómo él esté organizado, las vaya contestando o se contesten al final. Entonces, bienvenidos, que tengan un bonito rato de viernes en este webinar. Darío. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tópico muy interesante, que es el diseño del UI y el UX. Este webinar se llama Domainly Sync. Pero antes de comenzar con eso, vamos a presentarme formalmente. Mi nombre es Darío Espina, soy un Senior Software Engineer en Secropia Solucion. Tengo más de 25 años de experiencia como ingeniero de software y de esos más de 20 años trabajando, creando websites y aplicaciones. Si tienen una duda, me pueden contactar. Ahí está mi correo electrónico. Para hoy vamos a conversar sobre esta breve agenda que se ve bastante corta, pero no lo es. Primero vamos a explicar algo antes de comenzar. Luego vamos con el no me hagas pensar, Domainly Sync. Y luego vamos a ver un poco de las conclusiones. Antes de comenzar, vamos a hablar acerca de estos tres tópicos que se van a tocar en la charla. Que es el UI, que es la interfaz de usuario, que es el espacio donde la interacción entre humanos y máquinas ocurre. La meta de esta interacción es permitir una operación efectiva y controlar la máquina desde el lado humano. La experiencia del usuario o UX es sobre cómo el usuario interactúa y tiene la experiencia con un producto en particular, un sistema o un servicio. Esto incluye las percepciones de las personas sobre la utilidad, la facilidad de uso y la eficiencia. Y por último, es el término medible de lo que es la experiencia del usuario y la interfaz de usuario, que es la usabilidad. Y que la usabilidad se describe como la capacidad de un sistema de proveer una condición a sus usuarios de ejecutar unas tareas o actividades de forma segura, de forma efectiva, de forma eficiente. Mientras el usuario disfruta de la experiencia. Eso es lo más importante de estas dos, tanto del UI como el UX. Al final es la medición de la usabilidad. Cómo se siente el usuario utilizando un sistema, una máquina, un aparato. Porque vamos a ver que no solamente el UI y el UX se usan a nivel de la informática. Ok. Don't make me think. No me hagas pensar. Hace 20 años, 21, si lo ponemos de esta manera, Steve Krook escribió este libro, Don't make me think. Con la idea de crear una crítica o una guía para lo que se estaba comenzando en el mundo sobre los sitios web, interfaces de usuario, sistemas operativos. Donde él criticaba y sugería las mejores formas en las que los diseñadores deben crear soluciones para que los usuarios finales se sientan cómodos al utilizarlas. Este webinar yo lo que hice fue tomar varias frases importantes de este libro e irlas mostrándolas y desglosándolas con ejemplos gráficos de lo que se quiere o lo que el autor quería especificar sobre eso. Una de las que tengo acá es que si algo requiere una gran inversión de tiempo o parece que lo va a tomar, es, da la intención o da la impresión de que va a ser menormente usado o poco usado. Por ejemplo, hace un par de semanas estaba leyendo en Twitter una discusión sobre esta interfaz de audio. Este es un componente para personas que trabajan con audio y broadcast mediante software de transmisión por internet que se llama el VoiceMeeter. Este permite tener múltiples entradas de audio y mezclarlas en la salida y tener un control de lo que haría una consola física hacerlo mediante software. Esta discusión que leí en Twitter fue de un usuario quejándose al fabricante de este software que la interfaz de usuario era un asco, literalmente utilizo esa palabra. Porque es una interfaz que es muy compleja, pueden ver la cantidad de botones que hay por cada canal, cómo hacer el paneo de cada uno de los canales, el maestro, las ecualizaciones, todos los demás botones. Entonces eso es algo que es muy complicado. Y una de las quejas que hacía esta persona es, oye, yo estoy pagando 250 dólares por esta interfaz, pero esto es muy complicado para usar. Y de ahí se desató una discusión bastante larga y acalorada, donde personas que tienen 5 o 6 años utilizando este software decían que es verdad, lo usan a diario, pero si encontraran algo mucho más fácil de utilizar y que fuese mucho más costoso que esto, se cambiarían por lo complejo que es utilizar esta interfaz. Y por el contrario, tenemos una interfaz de usuario, este es un control para una cama de hospital, donde está muy sencillo el uso. Tenemos el botón para llamar a la enfermera, el botón para encender la luz de la habitación, el botón para encender la luz de la cabecera, apagar o encender el televisor, subir el volumen y cambiar los canales. Súper sencillo, súper fácil y muy intuitivo de utilizar. Continuemos. La usabilidad es acerca de la gente y cómo ellos entienden y usan las cosas, no es sobre la tecnología. Steve Krupp con esto quiere darnos a entender que cuando nosotros diseñamos una interfaz de usuario, cuando nosotros diseñamos un sistema, tenemos que hacer que el usuario use de la manera más fácil e intuitiva. No le importa sin que al usuario le interese todos los artilugios tecnológicos que están detrás de la solución que él está utilizando. Voy a poner un ejemplo de una evolución de usabilidad. Cuando la NASA envió en los 60 a los astronautas al espacio, esta hermosura de panel de control era lo que ellos tenían que utilizar. En el centro de la cabina del Apolo iba el piloto y a sus dos lados iban cada uno de los demás tripulantes. Todo este sistema incluye computadora de vuelos, sistemas de control, medición, agujas de control de los niveles del tanque, CO2, etc. Y adicionalmente con esto venían unos grandes volúmenes de texto especificando cada uno de los procedimientos a utilizar durante las maniobras que se hacían tanto en el espacio como al momento de alonizar. Este es el lado de la versión americana. La versión rusa es un poquito más simplificada, pero igual tiene una serie de complicaciones. Una serie de paneles, una pantalla, un mapa que muestra la posición en el mundo en la que se encuentra, niveles de presión, niveles de radiación y muchos botones de control. El piloto va centrado en el medio y a los lados van sentados los demás tripulantes. Al igual que la versión de la NASA, este incluía grandes volúmenes de procedimientos para hacer dependiendo de las condiciones en las que se encontraban. Si encontraban en vuelo, en aproximación o en alguna emergencia. Cuando el año pasado SpaceX lanzó el Crew Dragon hacia la estación espacial, ellos, la interfaz de usuario del piloto y del segundo al mando es esta, pantallas sensibles al tacto. No hay grandes volúmenes de texto porque ahora ellos contienen el manual de instrucciones especificado en la pantalla, su posición, pueden ajustar cada uno de los asientos de las personas que van dentro de la cápsula, pueden ajustar el nivel del volumen del audio dentro de la cónsula, pueden aquí controlar los radios de una manera fácil y sencilla. Con tan solo tocar la pantalla, incluso durante las maniobras de aproximación hacia la estación espacial, ellos utilizaron esta interfaz para hacer el docking a la estación. No hay controles manuales, solamente pantallas y algunos botones físicos. Eso es evolución en la forma de utilizarlo. A ellos no les interesa cómo funciona la máquina, solo tener la información adecuada en el momento que se necesite. Bueno, Steve Krupp dice, hacer que cada página o pantalla sea evidente para el usuario es como tener una buena iluminación en la tienda, hace que todo se vea de manera más bonita, mucho mejor. Si nosotros nos encontramos un sitio web donde todo está organizado, el usuario puede entender cada uno de los aspectos o de las cosas que necesita dentro de la aplicación o el sitio web o el software que esté utilizando, fácilmente lo puede utilizar sin ningún tipo de problemas. Otro comentario de Steve Krupp es, como usuario, yo no tengo que pensar ni un milisegundo en saber cuándo una cosa es clickeable o no. Un botón tiene que parecer un botón. No es que un texto escondido o algo por allá resulte hacer que al mover el ratón, ¡Uy, mira, es un botón! Otra de las cosas es evitemos el uso excesivo de botones porque nos encontramos con la interfaz de usuario que les mostré al principio. Una cantidad increíble de botones, perillas y controles que hace que el usuario al momento de utilizar el sistema tenga que haber leído un manual muy grande para poder entender lo que está haciendo. Otra de las cosas que tenemos que evitar es la llamada Mystery Meat. Esto viene de un chiste de carnicerías que donde ponía el carnicero una carne al frente a la venta en el mostrador sin ningún tipo de letrero y si no tiene nombre la carne, la carne no se vende. Y este término se acuñó para utilizarlo en las interfaces de diseño, de navegación o controles o botones. Que si el botón, pese a que tiene un ícono donde uno puede medio entender lo que es al momento de mover el cursor es cuando él determina y dice ¡Oh, mira, sí, esto es para ver la música! Esto es para ver un video o esto es para un journal o esto es para ver las noticias. Pero es mediante una interacción la aplicación no te muestra sencillamente lo que debes hacer en ese punto. Y por último, este es un ejemplo de Wikipedia los links a otras páginas están perfectamente identificados. Se utilizan colores llamativos que tengan contraste con el texto que se está mostrando. Esta es una de las cosas muy interesantes de este tópico. Una persona por medio o por debajo del promedio debe tener con habilidades o experiencias debe encontrar la manera de utilizar o lo que está utilizando bien sea la aplicación o el sitio web y realizar las actividades sin tener mayor problema que preocuparse. Eso, como dice Steve Crowe tome mi palabra es realmente sencillo. Y hay algo que se utiliza al momento de diseñar los sitios web aplicaciones o cualquier producto es el uso de una persona. Una persona es una descripción de un usuario tipo de la aplicación. Esto implica la utilización de psicología del usuario donde el grupo que se encarga de diseñar la experiencia del usuario define cuáles serían los prototipos o las personas tipos que utilizarían y en base a ciertas características que ellos les dan a estas personas tener en cuenta la forma de interacción con la aplicación. Por ejemplo durante la fase de desarrollo de la experiencia del usuario es común ver carteleras donde están los usuarios tipo con especificaciones. No sé si pueden notar que en la cartelera se ven que las hojas están divididas en cuatro sectores y ahorita vamos a hablar acerca de los sectores. ¿Qué es lo que hace una persona? Como les dije es una representación psicológica de un usuario tipo de la aplicación. Entonces siempre debe ir una imagen alegórica a quién es la persona algunas características por ejemplo aquí este joven tiene gorras tiene lentes siempre tiene linux instalado en su computador y le gusta andar en patinetas. Sus comportamientos o sus creencias que él ama escuchar música él vive en un apartamento cerca de la universidad él crea aplicaciones en su tiempo libre él mantiene sus tendencias al día del desarrollo le gusta conversar con sus amigos es apasionado por el código el software de código abierto ayuda a estudiantes a ganar dinero y juega un montón de formas la información demográfica es el rango de edad que tiene su sexo si es y las demás características un estudiante doméstico segundo año de computer science vive en ricartón y trabaja parcialmente como un tutor sus necesidades y sus metas son subir sus notas ahorrar para comprar una patineta eléctrica y encontrar cursos que necesiten para completar su grado que le gusta trabajar como software desarrollador de software en una compañía de desarrollo y que jugar menos forma con esta información se van definiendo cada uno de los usuarios sabemos que esto es una persona que sabe de tecnología ¿por qué? porque sabe de desarrollo de software está estudiando computer science enseña como un tutor es una persona que es activa y podemos crear otro personaje donde sea una persona ama de casa que está ocupada que necesita que su tiempo debe ser rápido consultar información o un señor de una empresa un alto funcionario de una empresa que necesita información precisa en el momento oportuno y con toda esta información de los usuarios tipos que va a tener la aplicación es cuando comienza el desarrollo de la experiencia del usuario Steve Krug también dice si tú quieres que un sitio web sea genial debes probarlo después de que tienes mucho tiempo trabajando en un sitio web ya no lo vas a ver como nuevo sabes demasiado del funcionamiento la única manera de encontrar si funciona o no es probándolo y esta es otra de las estrategias que se deben tomar en cuenta al momento del diseño o el desarrollo de un sitio web de un producto o de una aplicación que son las pruebas pruebas de usuario final ¿cómo se hacen las pruebas de usuario final? hay muchas técnicas hay pruebas supervisadas hay pruebas no supervisadas mediante las cuales se selecciona un grupo de usuarios tipo basado en las personas que se diseñaron no es que van a ser unos tipos exactamente igual a las que se diseñaron y se tomaron en cuenta al momento de hacer el estudio de la experiencia de usuario pero si usuarios los que serían target de la aplicación y se les envía la información para acceder utilizar el producto y pueden tener si no son supervisados una encuesta donde el usuario pueda dar su información de cómo le fue con el sitio web o con el producto o si es supervisado mediante técnicas de supervisado de supervisado por ejemplo en las pruebas supervisadas se hace por ejemplo está utilizando el GoMeeting tenemos un usuario que está trabajando en esta aplicación y se les exige que tengan la cámara para que la persona que está evaluando el uso de la aplicación mediante este usuario pueda ver sus expresiones faciales por ejemplo la cara de asombro de esta persona viendo este sitio web otra de las pruebas es mediante los heat maps estos se hacen utilizando unos sensores que se colocan en las pantallas de los equipos de prueba que disparan un rayo láser hacia infrarrojo hacia los ojos de la persona y las cámaras hacen un seguimiento de a dónde está mirando el usuario esto es para determinar qué partes del sitio web son más atractivas al usuario que otras esto sirve para hacer el placement de publicidad o de información en los sitios otro tipo de prueba se hacen in situ es decir mediante espejos de doble vista donde hay un usuario seleccionado un guía que le está explicando al usuario y que está teniendo una interacción con el usuario y luego del otro lado del usuario hay un grupo de personas que están siguiendo en video pueden ver que acá hay una cámara que está enfocando el tablero y esto se ve tanto en la pantalla que tiene al frente el usuario como la tienen las personas que están en la sala de control y están tomando notas sobre cómo es la interacción de esta persona con el producto y con esto pueden en las en las etapas iniciales del producto ellos pueden hacer modificaciones o alteraciones en la forma de utilizar el producto la tecnología o el software para que sea de mejor utilización por el usuario continuando uno de los objetivos debe ser siempre eliminar las instrucciones por completa hacer que todo sea auto explicativo que el usuario lo vea y sepa que tenga que hacer si son necesarias las instrucciones que estas sean absolutamente necesarias y dejarlas a lo mínimo por ejemplo este es un formulario de Stack Overflow Jobs para que la persona se postule podemos ver que de una manera agradable el usuario es guiado mediante mensajes emergentes información adicional en cada uno de los pasos si tiene que colocar una foto le indica que tamaño máximo debe tener la imagen y trata al usuario de una manera sencilla donde las instrucciones son las justas y necesarias para que pueda completar el formulario ahora bien ya teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado que vino primero la experiencia del usuario o el UI veamos aquí tenemos los dos grandes contendores la experiencia del usuario versus la interfaz del usuario si vemos la experiencia del usuario tiene que ver con el diseño de la interacción el diseño de los wireframes o de los prototipos la arquitectura de la información la investigación del usuario y los diferentes escenarios en el diseño de la interacción se toma en cuenta la función que va a tener el producto y cuáles serían los pasos que involucran cada una de las funciones que este provee la parte de los wireframes o prototipos es el bosquejo de los diferentes de las diferentes pantallas o el prototipo del producto que se está diseñando en el diseño de la interacción luego junto con los prototipos entra en funcionamiento o es utilizada la arquitectura de la información qué información se va a mostrar en qué parte específica de qué proceso qué tanta información la información es extensa es corta se necesita interacción del usuario cómo es la interacción del usuario cómo debe ser la interacción del usuario qué tipo de información debemos entregar el usuario para utilizar la aplicación y luego ya viene la parte de la investigación del usuario y los escenarios de uso son todos estos componentes los que dan a la final la guía para poder construir la aplicación el producto o el sistema y luego entonces con toda esta información ya viene la parte de la interfaz del usuario lo que es el diseño visual los colores el diseño gráfico cómo se va a mostrar la información en el producto qué tipografía ¿por qué? porque ya tenemos las pantallas diseñadas a nivel de prototipos y luego ya utilizando la guía visual de la marca los colores del producto las tendencias en diseño de gráficos y en base a los prototipos o los wireframes construir las diferentes plantillas que va a tener la aplicación junto con un tipo de letra que sea de fácil lectura y que no sea agresiva para el usuario entonces como vimos el la experiencia del usuario es crear investigar ver cómo son los procesos es el proceso que define el diseño y en el diseño ya completando con todas las construcciones y todos los factores que se tomaron en cuenta durante el diseño es que el de la experiencia del usuario es cuando ya la parte gráfica se encarga de hacer la aplicación visualmente ya en su formato final y en ese momento ya los desarrolladores están construyendo la aplicación para que sea útil y tener un producto que sea bonito intuitivo y fácil de usar y lo más importante que sea útil para el usuario esta fue bastante corto porque prácticamente es conversar sobre los temas ya vamos a tener bastante tiempo para discutir pero entonces lleguemos a las conclusiones nuestros productos están hechos por un proceso de dos partes desarrollo de la de la experiencia del usuario y el desarrollo de la interfaz de usuario esto nos permite mediante un análisis previo a sentarnos a codificar o a construir o a mercadear un producto que sea de verdad íntegro útil al usuario y que lo más importante el usuario se sienta cómodo al utilizarlo y ahora vamos a ver un ejemplo gracioso el ejemplo de la botella de capture este es un ejemplo que se usa mucho sobre la experiencia de usuario y la experiencia el diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario tenemos los dos modelos de botella veamos con la botella de vidrio que ocurría con la botella de vidrio la salsa de tomates espesa entonces hay que golpear la botella para que esta salsa salga entonces dependiendo de la fuerza o la intensidad que les demos hacemos un reguero de salsa por todos lados a veces al estar en esta posición la salsa se va compactando en el fondo y queda en la parte de arriba un líquido horrible que cuando volteamos la botella entonces eso es lo primero que le cae al perro caliente la hamburguesa cualquier producto tomando en cuenta esto la gente de Haynes diseñó una botella nueva es una botella donde si la salsa se compacta siempre va a salir salsa no va a salir ningún líquido y al momento de aplicarla solamente hay que apretar la botella y va a salir la cantidad necesaria pero eso siempre tiene problemas de usabilidad que la tapa de la botella queda manchada o se hace un reguero pero ya eso son otras cosas que vienen asociados a el término de la aplicación de la experiencia del usuario y la interfaz del usuario por último quiero comentarles que al momento de diseñar un producto servicio un software debe al menos cumplir con estos parámetros de esta pirámide que sea funcional que sea fiable que funcione siempre que sea fácil de usar y por último que sea que produzca una sensación de placer al utilizar que la persona se sienta agradada no es como estas formularios interminables por ejemplo al momento de declarar impuestos que son formularios 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 busca información y pone información y cuál fue el último suelto y cuándo gastaste sino es algo que sea agradable y que el usuario lo pueda sentir a gusto utilizando el producto y ustedes al momento de diseñar una aplicación un producto o un software si cumplen con esto van a tener un cliente que siempre va a estar pendiente de la última utilización que ustedes tengan de su producto va a ser leal a su producto porque va a tener una herramienta que va a cumplir con sus necesidades y va a ser muy fácil de utilizar muchas gracias y recuerda no nos hagan pensar si tienen alguna duda pueden irla abriendo los micrófonos y pueden escribirlas por el chat no nos hagan pensar no nos hagan pensar sí el crime list es uno de los grandes ejemplos de lo que se refería se referencia a una mala interfaz de usuario porque básicamente es un listado infinito de textos sin ningún tipo de imagen y que es tiene una muy buena experiencia de usuario porque el usuario fácilmente encuentra lo que está buscando si es cierto a ver sí luego de la de de esto se va a esto se está grabando y luego se va a poder compartir con ustedes si escriben al correo electrónico pueden le podemos hacer llegar la copia de de la de la información Giancarlo sí sí y no pero para que un producto sea exitoso debe tener por detrás toda la parte de 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 diseño de la experiencia de usuario porque es a la final quien va a a a terminar este con tu producto deberías siempre comenzar antes de sentarte a diseñar primero obviamente debes tener la idea del producto pero debes saber cómo plasmar tu producto de una manera que sea fácilmente utilizable por los usuarios y el diseño de la experiencia de usuario es lo más importante ejemplos clásicos el DeLorean los los Lamborghini Lamborghini Contouch es un carro que se diseñó de una manera que fuese súper aerodinámica súper espectacular pero tenía dos grandes problemas número uno al momento de realizar mover el carro en retroceso el usuario tenía que abrir una de las la puerta sacar la cabeza y mirar hacia dónde va mientras retrocede porque el vidrio de atrás es tan pequeño que no le da ninguna visual para ver el carro y por último subir y bajarse del carro prácticamente hay que entrar a gatas porque es sumamente incómodo para entrar a ver nos pregunta Melvin en un momento la UX de las aplicaciones va evolucionando hace años los Swipe eran desconocidos sí esto es igual que el círculo de el desarrollo de una aplicación de a medida que la aplicación va evolucionando la interfaz del usuario va evolucionando por ejemplo vean Facebook cuando comenzó que era una página bastante fea a lo que es Facebook actualmente y durante los 15 años que tiene Facebook creo que tiene 15 años en funcionamiento ha tenido múltiples variaciones en su interfaz de usuario al igual con otras aplicaciones por ejemplo el Instagram o el correo electrónico de Gmail siempre se van haciendo evaluaciones de cómo es la aplicación Netflix ha cambiado su interfaz porque hubo quejas de que la aplicación arrancaba la película porque el usuario tenía que mover el cursor en la pantalla para poder ver la película entonces siempre la evolución de una aplicación va de la mano de la experiencia del usuario a ver quien me iba a que me hacía una pregunta por el micrófono hola Darío si dime Giancarlos mira mi consultorio es enfocada a que si por ejemplo ustedes en sus metodologías o en sus proyectos por ejemplo ya contemplan UX UI he encontrado o he visto que algunos proyectos dicen bueno si quiere el proyecto con UX UI o sin UX UI y yo como es como complicado a pesar de que uno sea programador o desarrollador no y no es lo mismo que una persona que se dedica a eso claro te hablo el ejemplo de uno de los proyectos donde estoy trabajando actualmente nosotros estamos proveyendo la solución técnica de desarrollo del software el cliente está proveyendo lo que es el diseño de la interfaz de usuario la interfaz de usuario ya ha pasado previamente por un análisis por un estudio de la experiencia del usuario en base al tipo de usuario a los que ellos están comercializando su solución en el caso de que un cliente nos diga yo tengo este producto pero ni idea de cómo lo vamos a presentar a mis usuarios la compañía está en capacidad de hacer los estudios necesarios para ayudar al cliente a encontrar su mejor manera de presentar su producto a sus posibles usuarios a ver por acá tengo otra pregunta dice Juanjo Chávez saludos desde Costa Rica hay experiencias conocidas en el área educativa o en ciencias sociales que aplican los principios de UX y UI quiero empezar a llevar estos principios en estas áreas pero casi todos los cursos y certificaciones están delimitados a aplicaciones o diseño web eso es es falso que estén netamente orientados al diseño de un sitio web si vamos a la presentación a una de las de los ejemplos que yo coloque por acá esto esto no es software esto no es software esto es un aparato y esto aunque tiene software sigue siendo un aparato la para pasar de todo este montaña de controles de botones de perillas de luces de alertas a esto hubo un estudio de experiencia del usuario no hay nada más estresante que tú estar aterrizando el módulo lunar y tener que estar pendiente del horizonte artificial de la velocidad con la que estás cayendo de los niveles de los propulsores de todo esto y que están en áreas totalmente diferentes y tienes que tener 40 ojos para estar pendiente de esto toda la vez si en algún momento puedes tener acceso a los audios de los procedimientos de aterrizaje de las cápsulas Apolo vas a ver que el que está piloteando no está pendiente de esto él está pendiente del terreno y de este señor y de este señor la otra persona que lo acompaña se encarga de decirle todo lo demás porque el ser humano solamente puede estar concentrado en una actividad a la vez ya cuando pasamos a este tipo de interfase se sabe estoy en el proceso de hacer el docking a la estación espacial ok esta es la pantalla que tengo que ver tengo todos los parámetros necesarios que debo tener tengo mi guía de procedimiento que la persona que está a mi lado la está leyendo y puede interactuar con las demás pantallas de información para suministrarme la información que yo necesito pero sigue siendo la información presentada la justa y la necesaria en el momento oportuno ver esto durante un procedimiento no es apropiado porque tú tienes que ver el sistema de guía tienes que ver los horizontes tienes que ver todas estas cosas que en un procedimiento tan delicado y sabiendo de que si se te acaba el combustible para bajar la velocidad te vas a estrellar contra la superficie de la luna o contra la estación espacial como es el caso de los sistemas que utilizan los hoyos vas a pasar un muy 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 mal rato entonces todos los productos todos los productos los carros llevan un focus group ¿qué es un focus group? un dice un panel dentro de este el diseño de la experiencia de usuario vas a alguien viene y diseña un teclado de computadora un teclado de computadora no es un software no es un sistema es un teclado un aparato físico ah pero lleva la parte de ergonomía como es la postura de las manos como deben ir las teclas que diseño que forma deben tener las teclas si tú te pones a ver de perfil las teclas del teclado vas a ver que cada una tiene una curva diferente porque es la forma en la que mejor se amoldan a los dedos cuando tú tienes las palmas acopladas en la en la en las manos cuando tú estás estudiando diseño industrial ah tú ves allí el focus group tendencias de diseño este guías de diseño como diseñar un vaso como diseñar una mesa como diseñar una silla eso es parte de la experiencia de usuario utiliza otras otras cosas como por ejemplo la ergonomía pero sigue siendo el estudio de la experiencia de usuario porque tú no vas a diseñar una silla que sea incómoda para el usuario entonces lamentablemente tienes que enfocarte a al 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 a a como es que se llama al área donde vas a trabajar si estás buscando diseño de la experiencia de usuario para diseñar una mesa una silla tienes que referirte a la ergonomía que es la experiencia del usuario toma en cuenta las proporciones del cuerpo por la forma correcta de que la persona se siente de que sea cómoda fíjate que ya ahí estamos utilizando un término que está dentro de nuestra pirámide de del producto que sea usable tú no vas a diseñar una silla que nadie se puede asentar porque es incómoda tú vas a diseñar algo que sea funcional que sea que dé placer utilizarlo tú vas a enseñar la mejor silla posible para que la gente te tome en cuenta y la pueda comprar y pueda vender el producto alguna otra pregunta y con respecto a lo de las ciencias sociales por ejemplo dictar una conferencia tú no vas a llegar a un sitio dando gritos ¡ah! yo voy a hablar de esto tienes que encontrar la mejor manera de expresarte utilizar los gráficos que sea agradable usar chistes las presentaciones que tengan colores agradables que no sean llamativos las imágenes sean de buen gusto eso también es parte de la experiencia del usuario porque estás hablando estás comunicando una información de una manera que sea útil y que sea agradable a la persona que está escuchando como puedo soy diseñador de UI como puedo ingresar a algún proyecto y ofrecer este tipo de servicio eso es un poquito más complicado hay plataformas por ejemplo donde las personas ofrecen servicios de diseño por ejemplo Fiverr es una hay postulaciones en freelance.com donde se hacen este se solicitan servicios de diseño puedes allí ofrecer tus diseños pero y la otra manera es presentando tu tu currículum tu portafolio a acá a a a a nuestra empresa para ver si de repente tenemos una vacante que podamos cumplir contigo que si doy charlas de open source he dado algunas este he dado algunas acá de sobre arduino he dado otra de electrónica básica este pero si que otra duda por allí comentarios no no hay más dudas, no hay más comentarios si no hay más dudas si no hay más comentarios pues agradecerle a Darío por esa excelente presentación de verdad que si tienen dudas pueden contactarlo o también seguir a Secropia Solutions en las redes, en Linkedin porque ahí se está informando sobre próximos webinars y toda la información que necesiten, entonces nos pueden seguir por ahí Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas y por su participación